Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Hoy estamos aquí para saludar, para escuchar principalmente a ella, a nuestra autora brasileña que hoy nos visita, a María Machado. Ella está haciendo ahora una estancia, una residencia, una narradora en residencia, narradores en residencia en Madrid, en la residencia de estudiantes. Y bueno, el acto también quiero decir que está organizado y financiado por la Fundación Hispano-Brasilena de Cultura, si te digo un nombre un poquito más. Les quiero agradecer, hemos tenido ya algunos escritores, vamos a tener también algunos más. Pero bueno, hoy es ella la protagonista. Ella tiene un abanico de creación pues muy variado, si vemos su biografía, pues es que se ha dedicado a un montón de cosas. Así que ya tiene escritura de todo, de poemas, de narración, incluso tiene cultura también, creo que algo de periodismo también. Forma parte de la Academia de las Letras Brasileñas. Fue directora también durante, me parece, 2011, hacia 2013, por ahí, un par de años también directora. Y yo le preguntaba ayer, que la entrevisté desde la radio, y le agradezco, porque estábamos allí con el teléfono desde el programa de radio que la biblioteca tiene en la radio universidad. Y le preguntaba, bueno, pero si tienes que decir alguna característica así, algo que te defina como escritora. Yo ya decía que realmente ella se sentía más narradora, más cómoda como narradora. Y de hecho, los libros que tenemos por aquí, además de ellos, pues son de los últimos, son novelas, ¿no? Y ella se sentía muy cómoda como ella. Pues bueno, yo creo que eso nada más. Es decir que también Víctor y Alín, pues ellos son de la editorial, hay que se me van, ¿no? De los ambulantes, y que los conocía, y tardé un poco en darme cuenta que eran ellos, porque yo cuando leí la hoja, digo, bueno, pues unos presentadores que no voy a conocer, me ponían bien que eran editores, también periodistas, tal, tal. Y después de ver los nombres, y digo, ah, pero si estos son de la gente de ambulantes que ya han estado aquí varias veces en la feria y también presentando a un autor. Entonces, bueno, pues os dejo con los tres. Agradezco también a Francisco, perdón, Paco Barrio, Francisco Barrio, que está aquí. Y, bueno, pues empezamos cuando queráis aquí, vamos a hablar un poquito de la obra, como le habéis hecho. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí a todos, buenas tardes. Voy a dar unas dobles pinceladas de la obra y de la biografía de Ana María Masado, aunque la directora ya le ha dado unos cuantos datos, pero siempre es bueno recordar. Bueno, la biografía podía tener varios foros, varios capítulos. A mí me gusta resumirlo en un par de líneas. Ana María Masado nació en el barrio de Santa Teresa, donde pasó su infancia, y desde entonces vive siempre en el mismo sitio, que es dentro de las páginas de un libro, porque además ha hecho de todo en el mundo de los libros, desde autora hasta librera, a abrir la primera librería infantil juvenil de todo Brasil. Ha sido editora también, ha traducido, ha sido periodista. Y entre todo este camino ha dejado unas huellas, que son un montón de libros y títulos, tengo aquí algunos apuntados desde los más recordados y de los que más nos gustan, como infamia, como el mar no se desborda, un mapa propio, domador de monstruos, sol tropical de la libertad, Constantino hace llover, niña bonita, menuda fiesta, que más quisiera, señora de los mares, palabra de honor, del otro mundo, audacia de esa mujer, gente muy diferente, muchos títulos y muchos premios también ganados, entre ellos el premio Hans Christian Andersen, que es el más importante de la literatura infantil juvenil a nivel mundial, premio Yauti en Brasil, el más importante de las letras, el más importante de las letras, además de Asís. Además, fue presidenta de la Academia Brasiliana de Letras, lo cual no es nada fácil, luego podemos comentar un poquito más sobre el tema. Y ha estado haciendo un periplo por España, que lo ha llevado a Ávila y a unos cuantos actos de divulgación en la Residencia de Estudiantes de Madrid, incluso en un taller. Yo creo, siendo hoy el último acto que hace en España en este viaje, Ana María, yo creo que puede ser un buenísimo regalo que empecemos directamente escuchándola leer alguno de sus fragmentos, de alguna de sus obras, y así damos la bienvenida a todos los asistentes, Ana María. Gracias, gracias a todos, buenas noches, gracias por la invitación, gracias a Manuel Potillo del Instituto Brasileño de la Universidad, a la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, a todos los que están aquí. Y voy a leer el comienzo, los primeros fárrafos en español, porque tengo la traducción de ese libro que fue publicado en Colombia, de un libro que se llama El mar no se desborda, y que cuenta una historia imaginada, pero con fundamento histórico de la historia con H grande, de un pequeño pueblo a la orilla del mar, en Brasil, en Espíritu Santo, que es una provincia que siempre olvidaba, nadie conoce mucho Espíritu Santo fuera de Brasil, porque está exactamente entre los sitios míticos que son Río de Janeiro, Bahía y Minas Gerais. Entonces, todos van a visitar el Río de Janeiro, Bahía y Minas Gerais, y nadie va a Espíritu Santo. Y ese libro se divide en cinco partes, cada una corresponde a un siglo de historia, y yo empiezo entonces viendo el primer párrafo, en que una indígena adolescente ve por primera vez llegar una carabela portuguesa en el mar. Jamás podría olvidarlo. Aquel día todo fue diferente, y luego nada fue igual nunca más. Pero cuando empezó no parecía así. Había sido una mañana como las demás, un mediodía caliente como cualquier otro de esa época del año. Y hasta ese momento, una tarde como todas las otras, un día que acababa en un final dorado. De esos en que, a Caeré, le parecía que el mundo entero sentía envidia de los colores de las plumas de la saída, y le pedía al sol que los dejara atrás de sí. A veces, como aquella tarde, el sol atendía el ruego justo antes de irse a dormir. Entonces él viera una fiesta. Eso era lo que le agradaba pensar al niño. Siempre que a esa hora bajaba el barranco en dirección al río, cargando las trampas a donde en la noche entrarían a comer los camarones de agua dulce, que luego caerían, quedarían presos, y se convertirían en nuestra comida al día siguiente. Tantas veces había hecho eso, cada día igual, sin cambios, siempre lo mismo. Ya estaba cansado, pero sabía que aún tendría que esperar dos floraciones de pitanga antes de poder salir a cazar y pescar con los grandes. Por ahora, un niño de su edad solo podía hacer unas cuantas cosas, pero al menos era mejor que ser como Kajachi, su hermana, y tener que cuidar los sembrados de maíz y mandioca con las mujeres. Él no podía salir de la aldea. Ayudaba a recorrer los peces que los hombres habían atrapado con barbasco en el río. Pero quisiera salir con ellos en la piragua, río arriba, para traer pescados grandes clavados en la punta de su flecha. Quisiera entrar con ellos al monte, tras el rastro de chigurros y saínos. Y más que todo, quisiera un día estar en una canoa que descendiera por la boca del río oscuro, dejara atrás la corriente de agua dulce y parvo, subiera y bajara las olas espumosas que vendían a romper en la arena, y saliera a ese verde salado que no existía en la tierra en lugar alguno, ni en la sala del oro, ni en el pecho del colibrí, ni en el dorso del periquito, ni en hoja alguna de ningún árbol del bosque. Bueno, la literatura de Ana María Masado está en uno de los niveles más altos dentro de la literatura brasileña, que ya es una potencia literaria mundial. se basa mucho en una grandísima técnica literaria, en una fantástica imaginación y también mucho en la historia. De hecho, ha comentado muchas veces que hay que escribir para no olvidar. ¿Cuál es la fuerza que tiene en su narrativa? El hecho histórico y también la manera de sentirse un poco prisionera cuando habla de un hecho histórico, cuando en muchos de sus libros cuenta parte de la historia de su país. Me gusta mucho trabajar con la memoria, que puede ser una memoria real, individual, de algo que yo viví, o una memoria colectiva, que es la historia. Y muchas veces es una memoria inventada, seguro que eso es inventado. No estaba ahí, no hay fuentes primarias de documentos que cuenten como un niño indígena veía al mar, que estaba ahí todos los días, y en este mar que llegara un animal distinto que él no sabe si es una ballena con muchas cigüeñas o aves en arriba, con las alas abiertas, y después ve que no, que es como si fuera una carrua con unos teñidos, y después saltan de dentro unas personas que tienen pelos en la cara, que era algo que no conocía, y que tienen otros colores porque tienen ropas, y en fin, todo eso que va a haber, eso es inventado, es imaginado, y me gusta trabajar con el pasado y el presente en contrapunto. Muchos de mis libros son eso, porque yo creo que ese diálogo entre tiempos distintos y experiencias diversas nos ayuda a que nos comprendamos hoy, y que la literatura pueda ser algo que creo que es una de sus funciones, que es dar un poco de sentido a nuestras experiencias. Entonces, no sé en qué medida te contesté, pero... Bueno, para mí es un placer, como usted sabe, poder estar aquí, poder disfrutar de la literatura de Ana María Machado. Me gustaría, antes de hablar un poco más sobre la obra, de esta gran autora, agradecer la invitación de la Fundación Cultural Espanola Brasileña, agradecer también la acogida de la Biblioteca de la Casa de las Conces, que siempre nos recibe con mucho cariño, y agradecer también a todos los que habéis venido, y a Ana María por aceptar la invitación, por estar aquí y compartir tantas experiencias. La verdad es que es un lujo poder escuchar las historias, algunos secretos incluso, de escritura, de proceso de producción, y bueno, muchísimas gracias a todos. Yo como brasileña, no solamente como participante de la mesa, para mí es un encanto poder estar escuchando esas experiencias, y también porque marcó mi formación. Como comentaba con Ana María Machado, yo la conocí a través de un libro, que fue el libro que más me identifiqué. No voy a hablar mucho de ese libro, era más como una anécdota. Porque voy a hablar, y me gustaría también que Ana María Machado pudiera hablar un poco sobre esa representatividad que tanto da en sus libros. Como ha hablado usted sobre la historia, la memoria, perdón, la memoria en los libros, usted siempre ha puesto la memoria femenina en sus libros. Bueno, uno de mis libros favoritos es Niña Bonita, podéis imaginar por qué. Por primera vez también, cuando estábamos en Madrid, me identifiqué en ese libro, y creo que muchas mujeres también en sus libros se identifican, y se identifican de una manera distinta quizás a una literatura que solemos conocer más, que es una identificación de una mujer muy empoderada, como se dice hoy día, una mujer muy independiente, muy fuerte, y protagonista de los libros. Entonces, me gustaría que usted pudiera hablar un poco sobre ese proceso de por qué, por ejemplo, dar una visión femenina a Docasmucho, por qué, por ejemplo, dar esa, cuando nadie en Brasil estaba dando ese protagonismo, cuál es el proceso de creación y por qué usted siempre pone a la mujer con esa fuerza. No creo que sea una respuesta muy sencilla de una parte, ni muy complicada de otra parte, porque yo no creo mucho en inspiración para escribir. Yo trabajo todos los días, escribo todos los días, incluso en viajes, ya escribí hoy, en fin. Entonces, yo, si me preguntan sobre inspiración, yo pienso siempre en una frase de un español, un catalán, Picasso, que decía que si existe inspiración, quiero que cuando llegue me encuentre trabajando. Es un poco esa idea. Entonces, ¿de dónde vienen esas cosas? La mujer, los orígenes africanos, la conciencia de ser colonizada, el empoderamiento, como se dice hoy, que es una palabra que me parece muy divertida estar de moda, porque me parece una palabra tan artificial. Pero ahí está, es un ideal en ese momento. Y yo creo que lo que escribo mientras trabajo, lo que me viene a la idea, lo que me da ganas de escribir, es una mezcla de tres vertentes. ¿Se dice vertentes? Sí. Una viene del pasado, es la memoria, primero, antes de más nada, la memoria, el recuerdo, y el recuerdo colectivo, la historia, como ya hablé. La otra vertente viene del presente, que es la observación. Y creo que en ese aspecto debo mucho a mi experiencia de periodista, que siempre salí a hacer reportajes, a entrevistas, y teniendo que estar observando los hechos que ocurrían, las cosas que yo debía escribir sobre ellas después. Y entonces eran las cosas que ya ocurrieron en el pasado, pueden informar mi manera de escribir, cosas que observo en el presente. Y también la otra vertente, que no es el futuro, pero es de cosas que no existen y no existieron, pero podrían existir. Es la imaginación. Son cosas que a veces tengo anhelo de que ocurrieran, o tengo miedo de que ocurran, o tengo angustia sobre eso. Entonces, todas esas cosas que están muy mezcladas, que son emocionales, que están mezcladas en nuestros sueños, en nuestras pesadillas, y que informan también lo que uno escribe. Entonces, yo creo que cuando escribo sobre mujeres, para volver a tu pregunta, es porque tengo una experiencia de ser mujer, observo a otras mujeres, y a veces tengo miedos o sueños de mujeres distintas, o de otras posibilidades, o no, si no cambia nada, tengo miedo. En fin, pero no escribo solo sobre mujeres. Entonces, yo tengo personajes hombres que son fuertes y marcantes. Yo por muchos años fui la madre de hijos hombres solamente. Mi hija, cuando nació, los otros dos tenían 16 y 12 años. Entonces, yo era madre de niños. Y estaba muy cercana a ellos. Y entonces, creo que hay de todo en lo que escribo. Recordamos que la carrera de Ana María Masado tiene las dos vertientes, la de narrativa, que es, yo creo, mayoritariamente, bueno, excepto en Milla Bonita, donde vamos a gilar hoy, y los cuentos infantos-juveniles, que también son importantísimos en su carrera. Y solo para trasladaros un ratito del taller con escritores en el que Ana María participó ayer en la Residencia de Estudiantes de Madrid, salió el tema de la dificultad de elegir un narrador a la hora de contar una historia. De ahí Ana María daba los trucos a los asistentes. Habló del uso de la tercera persona con estilo libre indirecto, que ahora podemos charlar. Y habló de cómo el narrador de sus historias se mete en la historia, lo va contando, pero también se mete en la conciencia del personaje, sabe lo que piensa, sabe lo que piensa el otro. Y solo como un pequeño ejemplo, tengo aquí un pequeño párrafo de Sol Tropical de la Libertad, que me encanta. Y me tomo la libertad de verlo. Ahora, desde hacía bastante tiempo, tenía ese novio misterioso que nunca le presentaba, que nunca llevaba a casa para conocer a la familia. Se apartaba para hacer llamadas interurbanas y hablar con él todo el día, sin parar, pero nunca decía nada de venir a conocer a su madre por más invitado que estuviera a hacerlo. Amalia trataba de comprenderla, de entender algo, algo más de sus enigmas, conocer mejor los secretos que podían ser la causa de la inquietud de su hija, pero era como si Elena se rodeara de un muro invisible. El otro día había llegado a pedirle que saliera de la sala porque estaba hablando al teléfono, como si un hijo tuviera que tener secretos para su propia madre, y más una hija. Ana María decía ayer en el taller que ella había llegado a llorar escribiendo cuando uno de sus personajes de repente se moría en la historia, así de repente, ¿no? Y Ana María no tenía pensado que ese personaje muriera o pasara cualquier tragedia. ¿Cómo es esa sensación de meterse tanto con esa cámara que usted llama narrador? Esa sensación de meterse tanto en las historias. Yo creo que para crear un personaje, inventar a alguien que no existe, yo tengo que saber cómo es esa persona físicamente, incluso si no hago la descripción en el libro, pero tengo que saber cómo es. Cómo camina, cómo habla, si tiene obsesiones al hablar, si está siempre rascando la cabeza, qué le gusta, qué no le gusta. Yo tengo que ver a esa persona. Y tengo que saber cómo siente y cómo piensa. Y la única manera es meterme dentro para saber, para mí, porque es llegar a una observación muy íntima. En general, los personajes más fuertes, los más protagonistas, digamos, son compuestos de muchos otros, de personas reales que yo mezclo. raramente es uno solo. Muchas veces tiene el físico de uno, la manera de caminar de otro, la manera de sentir o ciertas irritaciones de otro. en fin, es un compuesto. Pero no sé exactamente cómo llego a meterme. Tengo que hacer como si yo fuera ese personaje en ese momento. La manera de contarlo es así, el narrador, no es el típico narrador omnisciente, que todo lo sabe, sino que se pone en la conciencia de que puede llegar a soltar pensamientos de distintos personajes. Y ahí se sintió cómoda con ese estilo. Yo no tenía conciencia de que hacía eso, pero es que estaba tan junto al personaje que empecé a hacer. Después de hacerlo en cinco o seis novelas, alguien comentó una vez, un profesor en una universidad, yo me di cuenta y dije, sí, es verdad, es así que yo hago. Y me sorprendió, pero fue una revelación en que me reconocí inmediatamente cuando me enseñaron eso. Es verdad, es así que yo hago. Es difícil, pero estoy confortable, me siento natural haciendo eso. Y no es solo por una cuestión de afinidad sentimental, emocional, o lo que sea. Yo sé que muchos de mis autores favoritos hacen eso. Entonces, es posible que exista un influjo de tanto que los leídos y así me leídos. Así me leídos. Y así me leídos. Perdón, las notas al pie del pan, las preguntas de Portoñol están siempre. Pero, por ejemplo, Henry James es uno que hace eso mucho y que me gusta mucho leer Henry James. me siento muy próxima de sus personajes, ni siempre de sus situaciones, pero de los personajes sí que están entre mundos distintos. Y entonces es verdad que siento esa afinidad. estábamos hablando antes justo sobre la producción literaria en Brasil que está cada vez más fuerte y el país no para de producir autores, autoras, editoriales también y que nosotros también desde la editorial siempre pensamos que la literatura brasileña tarda un poco más en calar de cara al extranjero, al exterior. Y usted también en Madrid habló algo sobre que cuando escribes algo no tenemos mucho que ver con el tema pero vamos a intentar llegar a ello. Que cuando escribes algo muy militante o muy temático o sea la lucha que quieres pasar tienes que sentir para que te sientan, ¿no? Tienes que sentir lo que escribes y tienes que traspasar eso de una manera fluida y natural. ¿Y usted cree que Brasil se siente sudamericano o que no se siente sudamericano y quizás por no sentirse sudamericano desde el extranjero tampoco se siente Brasil perteneciente a ningún grupo y tarda un poco más a calar esa literatura por haber una dificultad de identificar a Brasil con algún tipo de literatura sea la sudamericana o sea una literatura más contemporánea que quizás los clásicos tampoco calen porque nunca se trabajó Brasil con ese imaginario social, ¿no? Un imaginario de literatura una literatura que puede pertenecer a un grupo y ese grupo es un grupo sudamericano. ¿Usted cree que Brasil no se siente yo no creo que sea por ahí creo que en verdad la cuestión de ser sudamericano no está planteada en Brasil no nos ocurre preguntarnos nuestro mapa es casi una miniatura del mapa de la América del Sur incluso con la misma forma entonces sabemos que ahí estamos no creo que eso sea una cuestión no estoy muy de acuerdo cuando dice que la cuestión social no se plantea en la literatura brasileña tampoco desde el romanticismo escribimos sobre indígenas sobre sertanejos José de Alencar hizo eso muchísimo después en el modernismo Brasiliano José Luis Durego Jorge Amado Ericko Eribe todos esos pusieron la cuestión social en primer plan podrían no dar tanta importancia al lenguaje como algunos de esos o podrían darle mucha como Guemarajos Rosa por ejemplo pero siempre la cuestión social ahí estaba incluso nuestras vanguardias más vanguardísticas si perdón el exagero el pleonasmo de eso pero los experimentalistas en lenguaje narrativo como Guemarajos Clarice Lispector o Juan Cabral en Morte y Vida Severina se detuvieron especialmente en cuestiones sociales sea en personajes como Maccabea de la Ola de Estrela sean los Rabunzos de Guemarajosa o todo el ciclo del cangrejo la miseria de Recife todo en Guemarajosa en Juan Cabral entonces no creo no estoy de acuerdo cuando dices que la cuestión social no está planteada por la literatura brasileña al revés yo creo que muchas veces fue una exigencia tan grande que hubiera eso que la novela psicológica se hundió después de Machado Yacir para solo reaparecer con Luzo Cardoso con otros ya en los años 50 60 entonces no no creo que sea un diagnóstico muy exacto eso la cuestión de estarnos distantes de nadie nos mirar desde afuera yo creo que hay eso es toda una conferencia pero no quiero hablar demasiado de eso pero creo que hay dos aspectos que son muy distintos para los de habla hispánica por ejemplo un país hispanoamericano sabe que puede mandar sus autores sus libros para España que serán recibidos aquí serán publicados serán leídos serán divulgados serán abrazados por la cultura hispánica nosotros si esperamos ir eso de Portugal vamos a esperar siglos Portugal tiene celos de lo que hacemos en eso y es un mercado muy pequeño y se siente un poco amenazado por todos esos que llegan y en fin entonces no da la repercusión europea que tienen los los hispánicos de América cuando vienen en España son situaciones muy distintas y no creo que la culpa sea nuestra que no nos consideramos sudamericanos nosotros somos lo que somos un poco africanos un poco indígenas un poco europeos un poco asiáticos es eso creo que al principio no me he explicado bien quizás entiendo que hay mucha literatura social y se trabajó mucho y regionalismo y todo eso la cuestión era más que no tuviéramos esa literatura sino que la tenemos pero como consumimos nosotros mismos nuestra propia cultura y quizás no nos identifiquemos con lo que está afuera que son todos los demás países de Latinoamérica quizás no tener esa identificación por tener consumir su propia cultura los que están fuera tampoco nos identifican como país latinoamericano productor de literatura y todo lo demás ese es el otro aspecto que yo ya había mencionado yo empecé que eran dos cosas y solo hablé de una la otra es que la imagen de Brasil no es de un país de libros sabemos que Argentina tiene fantásticas editoriales librerías maravillosas y que desde el siglo XIX estaban todos alfabetizados con la política del salmiento y sabemos que en Perú la primera universidad fue del siglo XVI la primera universidad brasileña fue de 1930 la primera editorial la primera solo podía imprimir periódicos el periódico oficial la prensa oficial y fue cuando en 1808 cuando el rey Don Juan fue atravesó el Atlántico yendo de Napoleón y dejó que se imprimiera algo allá es toda una otra historia y era prohibido tener libros hubo gente que fue una de las acusaciones en la inconfidencia minera contra Tiradentes es que ellos leían libros en 1789 y eso fue suficiente para sumarse a otras cosas y lo enforcaron entonces son situaciones distintas vamos a aprovechar y como hemos dicho antes Ana María Masado fue la presidenta de la Academia de la Sirena de Retras para que nos cuente también algún secretillo de cómo funciona internamente si puedo tengo que ser muy discreta estamos aquí entre amigos porque tiene que ser complicado dirigir una institución con tanta historia fundada entre otros por Masado de Asís fundamental en la literatura latinoamericana ¿cómo es vivir todo ese gran transatlántico de la Academia? La primera cosa que creo que es necesario decir en relación a otros países es que la Academia brasileña no recibe fondos del gobierno entonces no es un órgano auxiliar del gobierno aunque existen presiones hay los que quieren entrar en fin pero fue creada hace 120 años en el modelo de la Academia Francesa o sea con 40 integrantes 40 sillas vitalicias solo cuando uno muere es que otro puede entrar y como en la francesa no podían entrar mujeres la brasileña permitió que mujeres entraran en los años 70 del siglo 20 antes que la francesa permitiera de todas maneras tuvimos siete mujeres ahí en el momento hay cinco y nos tratan muy bien está todo en fin ya fue presidida por Nelly da Pinón fue presidida por mí entonces esa cuestión necesitamos más siempre porque todavía son pocas pero ahí estamos si tenemos muy buenas escritoras en Brasil por ejemplo en la academia mismo tenemos Ligia Facundes Telles que yo he mencionado me parece que es una escritora fantástica y poco conocida fuera de Brasil en Salamanca tuvimos un fórum sobre ella aquí yo sé vamos a publicar un libro con las ponencias que fueron hechas aquí y en fin pero Ligia es muy discreta no hace vida literaria no viaja mucho y ahora ya está una señora mayor entonces más mayor que yo y entonces es más es más desconocida de la academia también puedo decir es una de que vive entonces si no vive de los fondos de la plata del gobierno cuál es el secreto tuvo la suerte yo hablé críticamente de Portugal pero ahora tengo que alabar a un editor portugués maravilloso Francisco Alves que fue a Brasil en finales del siglo XIX hizo un editorial ahí un editorial poderosa y fuerte y no tenía hijos no tenía herederos y cuando murió dejó todo lo que tenía para la academia y tenía casi no sé trece inmuebles y dos terrenos y en fin y entonces del alquiler de esos inmuebles y de un otro que después logramos el gobierno francés nos dejó una parte en fin después de la la exposición universal exposición de la independencia el centenario de independencia de Brasil de 1922 el pabellón francés la Francia lo dejó para para la academia y entonces es la sede principal hoy entonces todas esas cosas nos ayudaron y cuando tenemos más de 100 funcionarios tenemos un sector de publicación de libros hacemos conferencias todo el año conciertos de música popular y de música de cámara hacemos tenemos un proyecto de visitas de escuelas públicas que se termina siempre con los niños asistiendo a una pieza de teatro escrita por algún académico en nuestro teatro y entonces un programa de formación del público tenemos en fin hay muchos proyectos culturales y cuando a mí siempre me entra la duda aquí en la academia cuando se reúnen los académicos de qué hablan en la academia hay mucha gente importante Pablo Coelho Lely de Piñón todos los académicos de qué hablan en una sala en una de las sesiones de las sesiones de la academia ¿qué temas se pone sobre eso? hay una pauta de asuntos a discutir cuentas siempre que aburrido puede ser eso y hay temas conmemorativos siempre sabemos las efemérides de esta semana hace 80 años que entró no sé quién sería el aniversario el cumpleaños de no sé qué todo eso solo una ratificación Pablo Coelho nunca más volvió a la academia después que fue electo y eso ¿cómo fue eso? ¿cómo viviste? yo no sé yo no estaba ahí pero nunca más volvió pero nunca más volvió a Brasil pero es uno de los inmortales entonces es inmortales pero no va a alguien pero no va el periodista ya está ahí todo el periodista ¿qué te parece? Pablo Coelho no lo conocí no convení con él él entró antes de mí entonces no participé en esa elección María si nos pudiera decir algunos nombres o un nombre de escritores de escritores noveles del futuro en Brasil que le guste mucho que nos pudiera recomendar puedo decir unos 20 podemos empezar a contar antes para mí él está escribiendo mejor de todos pero esas son opiniones personales Sergio Rodríguez que escribió un libro que es una obra maestra que se llama El drible drible es un término de fútbol y a partir de la descripción que un comentarista esportivo hace de un drible que no hubo él sintetiza todo Brasil todo desde cuando el fútbol antes de Pelé pasando por las espiritualidades brasileñas la cuestión étnica la dictadura el el secuestro del consul alemán mientras estaba viendo la copa de México en 70 y en fin todo muy bien escrito y al mismo tiempo con una pegada pop como se dice un estilo que es como un Nick Hornby brasileño con la cosa del samba del funk de todo que ahí está la publicidad los cigarrillos el radio los cantores todo es un poder de síntesis es admirable yo lo leía y decía no creo que alguien puede escribir así volvía leía otra vez y no quería despedirme de ese libro entonces eso me parece así muy muy bueno tiene como unos 52 años no sé si está en la categoría joven o no para mí es me gusta muchísimo Elena Salén Levy ustedes conocen sobre todo A Char de la Casa que es un libro primoroso leí del año pasado para este año lo que tal vez sea el mejor libro que he leído en ese tiempo de autor brasileño que es Michel Laube El Tribunal de la Quinta que es un libro muy contemporáneo todo entre e-mails y así sobre cuestiones éticas muy serias en la transmisión de la SIDA y de cosas así son muy es un libro para llegar a los 20 puede ser esa de paz pero en fin esos tres le gusta mucho y respeto mucho a Bernardo Carvalho que está en los 60 no es tan joven y me parece el mejor de su generación que es una generación que tiene Newton Atún que es muy poderoso pero Bernardo Carvalho es un señor escritor y o tanto también es muy bueno es una vista bastante potente en fin luego vamos a dejar unos minutitos por si quieren hacer alguna pregunta a María Masado que yo creo que es un momento fantástico para poder charlar con ella pero si que nos gustaría cerrar con otro regalo que es volver a escucharla a ella misma con su maravillosa voz también leer uno de los fragmentos otro fragmento de otro libro del mismo lo que haya de ser porque es un final también como era así que Ana María sería genial como leíste un trocito de ese yo voy a leer de otro porque me ocurrió que el comienzo de Palabra de Honor que es un libro sobre la inmigración en Brasil de cierta manera es un espejo del mar no se desborda y yo nunca había pensado en eso porque empieza con un niño de nueve años mirando a un arroyo que se va en Portugal y se va para donde para donde y él decide un día que va a Brasil y entonces leo el comienzo también un poquito de eso que es Palabra de Honor engañado engañado por la muerte el viejo almada se pasaría año tras año contemplando en la pared de la habitación la memoria de las aguas de aquel riachuelo despedecándose por entre las piedras encantado por la vida el niño José se quedaba unos minutos todos los días siguiendo el recorrido de las hojas y de la rama que acababa de lanzar a la corriente y que desaparecerían en un meandro más adelante más que la carretera por donde transitaban rebaños de ovejas y carros cargados de heno incluso más que las nubes que el viento arrastraba hasta perderse de vista eran aquellas alas las que le daban la certidumbre de que había un mundo fuera mucho más allá del paisaje que había visto durante toda su existencia hacia algún lugar se deslizaba un día él les seguiría un día en que no tuviese tanto trabajo aún sin hacer en que todos a su alrededor no contasen con sus brazos delgados para ayudar a labrar el campo a podar las vides a llevarle a forrarle a los animales a sembrar abonar limpiar cegar cargar un día que solamente por eso sería de fiesta ay vos que ya estás otra vez meditando y te olvidas del trabajo ven echa una mano y deja de hacer el gandú y él iba cada semana un poco mayor un poco más fuerte capaz de hacer un poco más cada mes con la sensación de que el resultado era más flojo entre los rigores del clima y la aridez de la tierra cuadrada de pedidos cada año para compartir con más gente en la familia con nuevas bocas que surgían con la rapidez de los hongos mientras los nuevos brazos crecían con la lentitud del roble bueno tenemos tiempo para dos o tres preguntas que le que le quieren hacer a María Masados ahora hay que levantar la mano y vamos aquí dando paso y como sé que siempre se tardan unos segundos siempre tardan en romper no, mira no ha tardado ya pero podríamos cada vez se ve menos cada vez se ve menos por supuesto se ve menos como podrías animarnos a poder volver a volver a ver y si hay un gozo es digamos intelectual es decir hemos perdido la capacidad de gozo intelectual de leer que nos absorbe y que nos hace ser otras personas creo que lo hemos perdido nuestra capacidad de leer cada vez menor se lee menos y cuesta más y sobre todo ya escribir se lo digamos ¿cómo haríamos para poder volver a leer? no sé no sé yo sigo leyendo mucho yo sé que muchos leen mucho menos en Brasil tenemos un fenómeno muy interesante es que los niños leen mucho más hoy día que lo que leían en generaciones anteriores porque hay políticas de expansión de lectura fomento de lectura y hay buenos libros y políticas de distribución de libros pero en general cuando me preguntan algo así se refieren a niños y yo digo que para que los niños lean necesitan ejemplos para que los adultos lean no sé no sé realmente no sé qué decir yo hago mi parte que es escribir los que quieran lean los que no quieren qué lástima para ellos pero no sé qué hacer es un creo que leer es un verbo que no comporta mucho el imperativo otra pregunta por aquí cuando quieras si soy bibliotecario y me questiono siempre si los escritores van a las bibliotecas en Brasil usted costuma visitar bibliotecas en Brasil si si sobre todo bibliotecas escolares y algunas de las municipales pero hay muchos proyectos de eso la biblioteca nacional desarrolló muchos proyectos de visita en general menos que aquí pero que aquí en Europa en general no sé muy bien como es en España pero bibliotecas escolares sí mucho ¿y qué piensan las bibliotecas escolares en Brasil? están muy actualizadas están hoy día no es problema más en bibliotecas escolares en Brasil no es problema el acceso a libros llega a ser problema un exceso de libros a veces que y que no hay formación de bibliotecarios suficiente para que puedan orientar los lectores entonces a veces hay escuelas en el interior yo las visito mucho y hay escuelas en que la directora no sabe qué hacer con esos libros que el gobierno manda todos los años y entonces los pone en una sala y esa sala es la sala de punición de castigo donde van los niños cuando no se portan bien son cosas así entonces hay el gran problema con la lectura infantil y las bibliotecas escolares en Brasil hoy es la formación de maestros lectores lo que él cuestionaba el adulto que no lee y que no sabe qué hacer con esa cosa desde los años 90 cuando hubo cuando empezó a haber al mismo tiempo una expansión de bibliotecas municipales por los municipios de Ríos las alcaldías distintas entonces se empezó un proyecto en que el gobierno compra mediante edital con jurados que deciden generalmente el primer de ellos que sirvió de modelo nosotros tenemos 27 estados 27 provincias en Brasil Brasil está dividido en estado y entonces había costumbre haber dos representantes de cada estado que hacen 54 lectores que después que se hace que el gobierno hace un edital llamando este año queremos título de teatro folclor poesía y una novela el otro año en fin otro género hasta tantas páginas con ese demás en fin hay todo un edital los libros que se inscriben son llevados a ese jurado que se reunían en San Paulo en un hotel durante una semana discutían eso tenían que cada uno justificar por escrito su voto el voto se sumaban después y ese era el resultado de los libros que eran elegidos y comprados por el gobierno para distribución en escuelas era un proyecto muy bien hecho muy costaba mucho pero era muy bien hecho y por eso los números de ventas de libros infantiles en Brasil son tan grandes porque de cada vez se compraba cada título dos millones de libros porque eran para distribución en general había colecciones yo estoy hablando en el pasado porque cambió voy a decir cómo quedó después había colecciones a cada año por ejemplo seis colecciones con cinco títulos cada entonces cada biblioteca recibía dos colecciones de cada y se distribuían para para todo el país después cuando cambió el gobierno cambió la gestión el ministerio de educación que estaba con Pablo Renato fue para Cristóbal Guarque el primer año de Cristóbal Guarque lo mantuvo eso pero después el segundo año fue demitido y se suspendió ese tipo de programa de esa manera fue una rebelión en todo el país sobre eso todos todas las escuelas directoras periódicos de interior todos se quejaban de la suspensión entonces el proyecto volvió un poco diferente sin que fueran seis colecciones o tantas así pero de todas maneras el gobierno siguió comprando libros para distribución bibliotecas se prolongó eso se continuó eso por todo el gobierno Lula después por el primer gobierno Dilma también y ella lo suspendió en el segundo gobierno y después ese tampoco continuó entonces en el momento ese proyecto no existe más hace tres años y está toda una campaña por Brasil para que vuelva pero existió como programa de Estado y no de gobierno por 14 años algo así y eso hizo que las bibliotecas escolares fueran muy actualizadas con libros muy buenos entonces ahora una de las cosas que se está proponiendo es que si hay una crisis económica seria y no es posible mantener por algunos años esa actualización de esa manera porque es muy cara que se sustituya eso por formación de técnicos en biblioteconomía que puedan orientar las colecciones que ya existen porque es más barato yo tengo una pregunta también con esa era de internet de la manera distinta de leer de coger información ¿usted cree que la literatura se vio beneficiada por eso o fue al revés el cambio de la manera de leer la cantidad de información y de textos que la gente puede producir y también leerlos creo que estamos demasiado en el medio de esa situación para tener una perspectiva yo creo que de una parte ayuda mucho es posible que cada nuevo autor pueda poner su producción en la internet en blogs y los otros los leen hay todo un circuito una circulación de textos literarios muchos de ellos con calidad que se hace de esa manera y de otra parte como no pasa por el filtro de un editorial de alguien que leyó críticamente que decidió correr el riesgo de poner su dinero en eso entonces va todo va lo bueno y lo malo y eso para el lector cambia un poco el ritmo también de lectura sí son cuestiones de lectura no es de literatura tú me preguntaste de literatura yo no soy técnica en lectura eso los psicólogos pedagogos los estudiosos de lectura verán de otra manera pero yo estaba viendo la posibilidad de que buenos textos se produzcan o no lleguen al lector o no pero no puedo hablar de lectura porque no soy especialista bueno pues muchísimas gracias a todos por estar aquí una última pregunta casi fuera de tiempo casi casi pero gracias yo soy Elizabeth soy estudiante de doctorado en educación de la Universidad de Salamanca y te quiero decir que era un placer para mí estar aquí en su conferencia y sé que admiro muy su literatura en general pero que tengo uno que me marca mucho no solo a mí pero que también a mi sobrina que tiene 11 años que es Niña Bonita y sí, sí aquí está y el inicio de su fala ha dicho que escribe a partir de sus memorias de algunas angustias y entonces me gustaría saber cómo ha surgido esta historia de Niña Bonita sí otra vez dos vertentes una de observación y una de memoria la de observación es sobre mi hija yo dije aquí que mi hija es 12 años menor que sus hermanos y es de un segundo matrimonio mío entonces mi primer marido era más moreno y mi segundo marido es hijo de italianos es muy blanco muy claro entonces mis hijos los hermanos de mi hija jugaban con ella y decían cómo fuiste ser tan blanca ¿qué te pasó de él tan blanca? ¿qué hace esta blanquita en esta familia? esa cosa y tenían un conejo de peluche jugaban con ella como si el conejo dijera eso en fin ella se reía y las preguntas y respuestas del juego yo las fui componiendo en un cuento pero decidí cambiar la niña blanquita para la niña negra por dos motivos un consciente intelectual que es el hecho de que hay demasiadas princesas blancas en la literatura infantil sobre todo ¿no? y el otro es que volvemos al libro del Mar Nacerda y Borda mi infancia yo nací en Río pero todas mis vacaciones de verano pasé en casa de mis abuelos en Espíritu Santo en un pueblito de pescadores y todos mis amigos eran negros entonces jugar con ellos porque eran hijos de pescadores que ahí estaban era la cosa más natural mi mayor amiga Zilda era negra su bisabuela no sé o trisabuela había sido esclava y estaba viejecita y nos contaba las cosas entonces yo yo dormía en su casa ella dormía en mi casa eso de mejor amiga como son inseparables en ese momento entonces esa memoria de una cercanía muy grande con Zilda con Disma con otras niñas que ahí estaban era muy fuerte y ese cuento es también para ellas yo leo el primer párrafo entonces solo para quien no conoce porque dos personas ya hablaron para que tengamos un poquito de lo infantil puede si pasa un poco de tiempo había una vez una niña bonita bien bonita tenía los ojos como dos aceitunas negras lisas y muy brillantes su cabello era rizado y negro muy negro pero hecho de finas cebras de la noche su piel era oscura y lustrosa más suave que la piel de la pantera cuando juega la lluvia a su mamá le encantaba peinarla y a veces le hace unas trencitas todas adornadas con cintas de colores y la niña bonita terminaba pareciendo una princesa de las tierras de África o un hada del reino de la luna al lado de la casa de la niña bonita vivía un conejo blanco de orejas color de rosa ojos muy rojos y hocico temoroso el conejo pensaba que la niña bonita era la persona más linda que había visto en toda su vida y decía cuando yo me case quiero tener una hija negrita y bonita tan linda como ella por eso un día fue a donde la niña y le preguntó niña bonita niña bonita ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? la niña no sabía pero inventó ah debe ser que de chiquita me cayó encima un frasco de tinta negra entonces el conejo vuelve varias veces porque intenta hacer todas esas cosas la tinta negra llueve y él se queda blanco y vuelve la niña y dice es porque tomé mucho café él toma café y no logra y ella dice es porque comí por otros negros es porque comí uvas negras y en fin la situación es esa y por eso les encanta tantas así no logra A María Masao, de los cuentos para niños y de los cuentos para los padres, ha vendido más de 20 millones de ejemplares. No siempre se está al lado de una autora de esta altura, de este nivel. Así que muchísimas gracias y vuelven pronto, sobre todo.